Zona de Villaliza, secuelas del temporal que afectó parte del departamento central, hace cuestión de una hora, hora y media aproximadamente. También nos llegan imágenes de la zona de acceso sur. Hay árboles caídos, columnas del tendido eléctrico que también fueron al piso, producto de un fuerte ventarrón con lluvia que afectó en la tarde, siesta tarde de hoy, esa parte del departamento central. Sobre todo la gente que va a circular por la zona de Ñembú, zona de Villaliza, tener en cuenta esta situación, porque es muy probable que en el camino se encuentren con situaciones de bloqueo, ya sea por árboles caídos como de columnas. Esto que estamos viendo, casas particulares que también quedaron afectadas tras esta situación, Enrique. Árboles caídos, caminos que están obstaculizados, nos comentan también. Es muy probable que muchos barrios estén sin energía eléctrica. Exacto. Al caer los árboles que se llevan las líneas, las columnas también que van al piso, así definitivamente energía eléctrica no van a tener. Fíjense todas estas imágenes de esta tarde, zona de Ñembú, Villaliza. Mira, mira, mira. Así está la situación. Hay una avenida que está bloqueada. Tal vez podríamos consultar también lo de la energía eléctrica como un servicio, ¿verdad? Sí. Estamos atentos a ver si es que la ANDE comunica algo formalmente, últimamente lo vienen haciendo, pero sí, miren lo que son estas imágenes. Yo de verdad no tendría dudas que varios barrios están sin energía eléctrica. Ya nos decían lo de Ñembú y la zona del colegio donde hubo el derrumbe. Y también esto está pasando ahora en Villaliza. Ahí camino, mira lo que es la columna, mira. Esa columna es cemento, ¿verdad? Es muy difícil que caiga algo así. Lo que pasa es que cuando cae un árbol grande termina arrastrando, ¿verdad? Al tendido eléctrico y ahí está el tema que estamos viendo. Ahí vemos otra, mira. Otro camino. Esto sí ya es acceso sur. Ese acceso sur, otro era, me pareció una de las avenidas internas que tiene Villaliza. Sí. La que veíamos anterior en la foto. Sí, bueno. Hay problemas en el tránsito, ¿verdad? Obviamente la zona de acceso sur, que justo a esta hora, tiene una hora pico por la gente que va saliendo de sus puestos de trabajo, los que vienen a trabajar a Asunción y se van retirando hacia, bueno, hacia San Antonio, hacia Ñembú, etcétera, etcétera, hacia varias ciudades en la zona, que ahora tendrán sus caminos obstaculizados por justamente los obstáculos que cayeron, los árboles que cayeron en las calles. También en el centro de Asunción, otro reporte como un servicio que hacemos ya de paso, también en zona 25 de mayo, ahí está, hay una manifestación, se está obstaculizando el tránsito también hacia la zona de la ANR. Estas son imágenes de la parada de Villa de Elisa, una parada de taxi que voló y sobre un vehículo, ¿eh? Sobre un vehículo. Pero qué fuerte estuvo el viento. En esas zonas, ¿verdad? Estamos tratando de confirmar, le decimos a la gente, sobre todo la secuela. Así mirando, de momento, no están diciendo si hay heridos, pero nos preocupa muchísimo. Por eso estamos llamando a los centros asistenciales de la zona, Ñembú, Villa Elisa, que tiene hospitales de referencia, para ver si recibieron a algún paciente, víctima de este temporal que se abatió sobre el departamento central en las últimas horas y que dejó a su paso. Ahí vemos unas murallas, bueno, lo que quedó de la muralla, porque todo se vino abajo. También hay propiedades privadas. Está, está... A ver, ¿con quién estamos? La directora Benítez, la directora del hospital de Villa Elisa, está en línea. Doctora Joana Benítez, buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos viendo algunas imágenes de un temporal muy fuerte que afectó zonas de esa ciudad y nos preocupa mucho. Sobre todo, queríamos saber si en el servicio que hacen ustedes recibieron algún paciente, alguien que resultó herido con este temporal, doctora. Sí, realmente estuvo un feísimo temporal en esta tarde, ¿verdad? Bueno, principalmente afectó el lugar de Villabonita, los barrios de Villabonita, remanso, picada. En realidad estuvo fuerte en todo el distrito. Y hasta el momento lo que reportamos son que ya eran cuatro pacientes, ¿verdad? Todos fueron por heridas de caída de tapas, tejas, techo principalmente de las casas, ¿verdad? Hasta el momento cuatro personas, gracias a Dios, ninguno puede decir que era de edad, si eran las futuras correspondientes, algunos inclusive ya fueron dado otra vez alta, ¿verdad? Pero eso es lo que reportamos hasta el momento. Directora, ustedes tienen... Niños, niños, ninguno, son cuatro adultos. Ya, cuatro adultos, niños, ninguno. Es importante el dato. ¿A qué hora aproximadamente se abatió este temporal? ¿Tienen registrado un aproximado por lo menos? La verdad que... ¿Tres de la tarde? Sí, sí, algo, no te puedo decir exactamente, era después de las quince. Ah, correcto. Y cuatro heridos, aclaramos todos con heridas leves, inclusive algunos ya fueron dados de alta, y cuatro adultos por el momento, directora. Sí, son cuatro adultos. O sea, casi todos son por lesiones de caída de techo, o sea, chapa, tejas, fueron todos los que llegaban hasta el momento. ¿Y alguna disposición especial que se haya activado en el hospital? Sí, con la municipalidad estamos trabajando en conjunto, ¿verdad? Creo que el intendente ya inició también un comunicado para ayudarnos entre todos, porque muchas casas se despecharon, muchos árboles caídos, hay zonas donde, por ejemplo, no se puede salir, o este que está situado en remanso, tiene prácticamente las cuatro opciones de salida cerradas, porque había árboles, cables, ¿verdad? Villa Bonita, donde tenemos un centro odontológico, cayeron también árboles, inclusive sobre los autos de funcionarios del centro odontológico, ¿verdad? Y así estamos. ¿El hospital tiene servicio de energía eléctrica ahora mismo, directora? Sí, nosotros tenemos luego nuestro generador propio en el caso de que haya corte. ¿Pero no hay corte? Ahora mismo no. Le preguntaba esto, directora, porque las imágenes que estamos viendo, muchos árboles que cayeron y al caer se lleva también el tendido eléctrico, porque todo esto de alguna manera hace pensar que ha de haber barrios en quizás... Sí, inclusive en el hospital volaron tres hojas así de policarbonato que tenemos en el techo, pero no pasó a mayores, gracias a Dios, no. En el techo de la parte administrativa no fue nada grave. Correcto, entonces... Estuvo muy fuerte, estuvo muy fuerte el temporal. ¿Están preparados todos de repente para recibir a alguien que necesite, obviamente, algún tipo de asistencia, directora, entonces? Sí, claro, claro. Vamos a trabajar en conjunto con toda... con la Intendencia, con los bomberos, con todos los que están ayudando para que pronto puedan solucionarse todos los problemas.